El inicio de este campeonato fue muy raro, muy bajo el nivel futbolístico de nosotros y creo que nos afectó a la empresa de la Copa Libertadores también, bueno después creo que nos dimos cuenta que bajamos mucho el rendimiento en lo grupal y decidimos enfocarnos bien en tratar de subir el nivel. Yo creo que este campeonato tuve un relajo, un relajo de no cuidarme del peso porque físicamente no me sentía bien, después de la lesión me costó mucho eso y me enfoqué tarde, creo que ahora último cuando me di cuenta que había bajado mucho mi nivel, me puse las pilas y empecé a enfocarme en el tema físico y bueno últimamente me he sentido mucho mejor, creo que la última fecha he estado jugando y lo he hecho de mucha mejor forma que la primera, trataremos de empezar no como empezamos este campeonato, creo que se vienen, ahora yo creo que se viene la buena, si hacemos una buena pretemporada y estamos bien enfocados en lo que queremos, se vienen cosas buenas para nosotros y bueno depende netamente de nosotros, creo que está todo en el trabajo, en la convicción que tengamos nosotros para enfrentar el próximo campeonato. Primero agradecerle del apoyo que nos dieron este semestre, que estuvieron siempre ahí en las buenas y en las malas, creo que fue un semestre muy difícil y eso se agradece. Bueno, para el próximo campeonato trataremos de darle mucha más alegría y que sigan apoyándonos así que nosotros trataremos de responderle.